Ciudad de México, el gobernador Héctor Astudillo Flores asistió a la ceremonia de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, quien se convirtió en el presidente constitucional de la República Mexicana número 67. El ejecutivo guerrerense señaló que acudió a este acto republicano junto a sus homólogos del país para dar muestra de solidaridad e institucionalidad al nuevo gobierno federal. Recordó que se ha reunido varias veces con el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo de trabajo con quienes ha tenido coincidencias de trabajo para Guerrero en distintas áreas. El ejecutivo guerrerense señaló que acudió a este acto republicano junto a sus homólogos del país. Foto, cortesía Astudillo Flores, expresó que el como gobernador de Guerrero siempre buscará coordinarse con la administración federal para conseguir mejores beneficios en favor de los guerrerenses. El mandatario estatal manifestó que hoy empezó una nueva etapa en la historia política del país y el como primera autoridad de Guerrero siempre buscará el bien común para sus gobernados. A la ceremonia de toma de protesta que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión, donde asistieron jefes y representantes de 47 países, así como los gobernadores de los estados de la República Mexicana, los secretarios de Estado y líderes de los distintos sectores de la sociedad. En esta nota.